La hija de Angélica Rivera, Sofía Castro se ha convertido en una de las celebridades más polémicas del espectáculo debido a la supuesta separación de sus madre con el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero mediante una publicación que compartió en sus redes sociales dio a conocer a sus seguidores que había pasado unos días en el hospital, pero por el momento ya se encuentra estable. Por medio de su cuenta de Instagram, Sofía Castro dio a conocer que pasó el fin de semana en el hospital debido a piedras en el riñón pero actualmente ya se encuentra estable. De acuerdo al portal Ola, la actriz de 22 años primero compartió una imagen que tomó acostada desde su cama de hospital, con su mano izquierda hacia arriba, lo cual dejó ver que tenía una canalización intravenosa. Juan Gabriel busca reunión con AMLO para programar su reaparición al parecer, minutos después de que la famosa publicó esta foto en sus historias de Instagram, sus fan y conocidos no solo le mandaron mensajes de apoyo sino también mil y un preguntas respecto a su salud. Ve esta publicación en Instagram, presidente, gracias siempre. Gracias, dejo su alma completa por nuestros país, gracias por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por el bien de nuestro país, porque jamás dudo ni un solo segundo de las decisiones que tomaba siempre fue por el bien de México porque aún nadando contra corriente siempre fue firme y con convicción. Habrá ocasiones en Q6 años se vean como un segundo, en otras Q representen una vida o una eternidad. Esto, lo sabe usted mejor que nadie. Su legado, para fortuna de todos los mexicanos, durará en el tiempo, permanecerá en la historia, e impactará en la vida de todos nosotros. Lo que hizo, sirvió y lo que decidió funcionó, solo el tiempo le dará la razón. Mi agradecimiento con ustedes, doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero. Aquellos que conozcan lo que tuvo que enfrentar, terminarán agradeciendo. Fue y sigue siendo un presidente valiente que supo enfrentar su momento por esto y mucho más gracias. Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, de respetar la opinión de los demás, por siempre durante 6 años verte trabajar y jamás dejarte tambalear por nada, porque a mi nadie me va a decir que no. Yo vi durante 6 años como te dedicaste día y noche a nuestro país, por las risas, la alegrías, los buenos y malos momentos, porque siempre buscaste un equilibrio para estar con nosotros. Gracias pa' dos gracias por siempre. Una publicación compartida de Sofía Castro, arroba Sofía barra baja 96 Castro, el 2 de diciembre, 2018 a las 11 y 31 de la mañana PST y es que al poco tiempo de publicar la primera imagen, Sofía compartió una segunda en donde agradeció los detalles así como preocupación que muchos mostraron por su hospitalización, la cual se debió a que tenía piedras en un riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse y preguntar por qué pasé la noche en el hospital. Fueron piedras en el riñón, pero gracias a Dios todo va muy bien y voy mucho mejor, aseguró la hija de Angélica Rivera, tranquilizando a sus fans por su pronta recuperación. Sin duda, este inesperado padecimiento tomó a la actriz por sorpresa, sin embargo, con el apoyo de su familia está superando la afección, la cual se caracteriza por un dolor muy fuerte en el estómago. Sofía ha demostrado que se está recuperando muy rápido, y sobre todo, que mantiene el ánimo así como la actitud positiva hasta arriba. Eso lo ha demostrado muy bien en sus redes, en las que a pesar de mantenerse alejada por algunos días, suele reflejar su humor así como energía con frases emotivas así como impactantes postales en las que presume su belleza y carisma. AUC SUBTITULO